Continuamos con más información. El Ejército Nacional destruyó material que era utilizado para la minería ilegal en la vereda brasilal del corregimiento Río Verde de los Montes. Se estima que producían 3.750 kilos de oro al mes, equivalentes a 900 millones en el comercio. El Grupo de Caballería Nº 4 Juan del Corral, en coordinación con la Brigada de Minería Ilegal, Policía Nacional y Unidades Militares, lograron la destrucción de un material empleado para la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda brasilal del corregimiento Río Verde de los Montes del municipio de Sonzón. Artículo 332 Código Penal colombiano. En la operación militar fueron destruidas dos motobombas, una máquina amarilla, un motor industrial, una clasificadora y una unidad de producción minera intervenida. Se estima que producían 3.750 gramos de oro al mes, equivalentes a 900 millones en el comercio. En este accionar de la Fuerza Pública se neutralizan las economías ilícitas, con una área afectada de 5 hectáreas, avaluadas en 750 mil millones respecto a la recuperación ambiental, 1.600 metros cúbicos de suelo que fueron removidos, además de 3.000 árboles deforestados, los cuales podrían demorar entre 20 y 30 años para recuperarse.